...desarrollo social. Tiene el uso de las palabras. Muchas gracias, senadores, presidente, compañeras, compañeros senadores. El pasado día 22 de enero del año 2013, el titular del Poder Ejecutivo del Gobierno arrancó el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, en el que se establece que este programa está orientado a la población que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación. En un inicio, el programa se concentró en 400 municipios seleccionados, según nos plantearon, con base en la incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en esta condición y personas con carencia de acceso a la alimentación. Sin embargo, compañeras y compañeros, advertimos inmediatamente que este tema no incluyó a municipios que tienen ya, según los indicadores, mayores índices graves de pobreza o de alta marginalidad. Y a partir de entonces, compañeras y compañeros, realizamos, como muchos de ustedes, un esfuerzo institucional a fin de que fueran más los municipios considerados en este programa. El objetivo de esta cruzada no solamente es encomiable y lo hable, hay que precisarlo, es sin duda, lo digo para un servidor, un imperativo de carácter primordial. Sin embargo, y quiero plantearlo en esta ocasión, también reconocemos que el programa hoy se está aplicando ya a 612 municipios adicionales, es decir, en total hay 1.012 localidades, 1.012 municipalidades donde se está apoyando con este programa. Pero, compañeras y compañeros, si revisamos todo esto bajo la lupa de que toda política pública debe ser seria y debe regirse por los principios de justicia y de universalidad, nosotros tenemos que plantear que esta iniciativa que vengo a proponerles busca que se reconozca también el carácter social y generoso, no solamente de esta actual política pública, sino que planteo que se requiere que a partir de la reforma a los artículos que estamos proponiendo toda acción gubernamental esté ceñida a partir de ahora bajo criterios específicos de apoyo a los municipios, pero esos municipios que realmente inciden donde se incide alta pobreza, es decir, pobreza extrema o de alta marginación, evitando con ello las especulaciones o el uso electoral que lamentablemente se da con estos encomiables recursos. En este sentido, compañeras, compañeros, senador presidente, requerimos que se asignen recursos, en primer lugar, en función de prioridades sociales, es decir, un gasto social imprudentemente asignado, como lo son obras suntuosas de infraestructura, cuando existen viviendas sin los servicios elementales o donde existen hospitales urbanos, cuando en el campo no se dispone de la atención médica básica, son ejemplos sin duda de un gasto social que, aunque alto, no tendría impactos positivos en las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Y en segundo lugar, sin perder la estabilidad financiera y el equilibrio macroeconómico, planteamos que es indispensable ampliar la dotación de recursos financieros para que los estados del sur de nuestra nación puedan implementar una política social de alto impacto, pero también de largo plazo. Apoyamos estas conclusiones, senador presidente, en la información oficial sobre la pobreza extrema que nos presenta la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval, cuya fuente nos señala que en los nueve estados que conforman la zona sur-sureste de nuestro país, viven 6 millones 423 mil personas en condiciones de pobreza extrema, es decir, el 55% de la población nacional en esta condición. Aún y con dicha información, la primera etapa de la cruzada contra el hambre solo incluyó, y eso es lamentable, 295 municipios de la zona. En ellos son tres municipios del estado de Campeche, 55 municipios del estado de Chiapas, 46 de Guerrero, 133 de Oaxaca, 14 de Puebla, 2 de Quintana Roo, 7 de Tabasco, 33 de Veracruz y 2 de Yucatán. De entrada, esto nos permite entender que se omitió el hecho de que la zona sur-sureste de nuestro país, ahí existen 326 municipios donde más del 50% y hasta el 100% de la población viven en condiciones de pobreza extrema. También que en 557 municipios donde más del 25% y hasta el 50% de la población vive en condiciones de pobreza extrema. Por lo tanto, senador presidente, compañeras, compañeros senadores, venimos a plantear que no es suficiente gastar más en salud. No, así a secas no. Es indispensable gastar en salud, pero para la gente más pobre, para los municipios más pobres. No basta con asignar más recursos a la educación. No, lo prioritario es alfabetizar y ofrecer una educación básica de calidad mediante la cual se fortalezcan los valores sociales, los valores culturales y de respeto a la naturaleza. Siendo muy importante los datos que presento en la iniciativa en comento, le agradeceré, senador presidente, que me obsequie el que la iniciativa quede también integrada en su totalidad en el día de los debates para mejor análisis de las senadoras y senadores de esta legislatura. Es cuanto y muchísimas gracias. Con todo gusto le...